Música Dolores Fonzi se despachó con todo en un tuit donde, sin nombrarlo, alud claramente al abogado Fernando Burlando, defensor de Juan D'Artés en la causa que Telma Fardin le inició en Nicaragua por presunta violación, durante una gira de Patito Feo, cuando ella era menor. Imagen de archivo. Telma Fardin. Foto. Ariel Rindberg. Ahora, Fernando Burlando, a pesar de que en el tuit de la integrante del colectivo de actrices argentinas que acompañó a Fardin en su denuncia no se lo menciona por su nombre, recogió el guante y arremetió, en durísimos términos jurídicos contra Fonzi, a quien promete llevar a la justicia para que rinda cuentas de sus dichos allí. Dolores Fonzi explotó de ira contra Burlando cuando se supo que las declaraciones de Carla Lescano, la hermana de Telma que encendió la polémica al revelar que no cree que el actor la haya violado, serían incorporadas por el abogado a la causa que se está investigando en Nicaragua. Imagen de archivo. Dolores Fonzi. Foto. F. Juan Herrero. Conocida esa situación, en una suerte de catarsis tuitera, Fonzi se despachó contra Burlando, cuidándose bien de no escribir su nombre ni apellido del letrado. Esto puso en Twitter la actriz, abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador, intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es su sucio trabajo. En nuestro, ni olvidar, ni perdonar. Bajo apercibimiento de iniciar acciones criminales y civiles por daños y perjuicios. Queda UD. Notificada. Ahora habrá que ver qué hace Dolores Fonzi ante la posibilidad de ser llevada a tribunales, donde Burlando la iniciaría a acciones penales y civiles en su contra. Por otra parte, queda por saber si el colectivo de actrices del que forma parte Fonzi saldrá o no en su defensa frente a los dichos del abogado Fernando Burlando. El tiempo lo dirá. 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 El tiempo lo dirá.